Buen día, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Bueno, en este videito se los voy a hacer bien cortito porque no tengo mucho para explicarles. Simplemente les quiero mostrar un banderín que hice para complementar lo que nosotros... ¡Ay! ¿Se ve el perrito de ahí? Ah no, estaba mi perrito ahí asomándose a la ventana y era muy gracioso, pero es tan chiquitito que ni siquiera sale en el video. Así que bueno, no me voy a esplayar, voy a tratar de ser lo más sintética posible, cosa de no esplayarme demasiado. Un banderín, les traigo un banderín porque estoy preparando los 80 de mi abuela, ya es la tercera vez que lo digo, pero bueno, yo no sé ustedes qué video van a ver, si van a ver la parte 1, la parte 2, la parte 3. Entonces bueno, en todos los comienzos de los videos les voy a ir contando que voy a hacer los 80 de mi abuela y bueno, estamos haciendo varias cositas. Y cada cosita que estoy haciendo, obviamente les estoy tratando de hacer un videito y mostrándoles lo que estoy haciendo. En este caso es un banderín, todo acorde a la temática que estamos usando que es rosas rococó rosadas en un rosado y un blanco. Así que lo que vamos a necesitar es tela o goma eva, vamos a necesitar blondas. Y alguna cartulina fantasía con algún diseño alusivo a lo que ustedes están realizando. Yo por ejemplo elegí esta que tiene unas rositas rococó, que yo ya se las mostré en otro video en un desayuno personalizado que hice, que después les voy a dejar el link para que vean bien la cartulina como es. Es un papel de forro en realidad, para forrar cuadernos. Es como plastificado, es re lindo y me vino joya para lo que estamos usando. Después es una rosa de goma eva que también la hice yo, que también la tengo en otro video explicada paso a paso como se hace. Necesitamos esta cinta al bies, que es una cinta que se usa para hacer dobladillos. Esta tela es tela de friselina, la más gruesa, porque hay dos tipos de friselina. Esta es la más finita y hay una un poco más gruesa. Ustedes tienen que elegir la gruesa que viene, ven, que viene re joya para esto. Y blondas. Y alguna cintita, algún cordoncito, una tanza, algo para pasar el banderín para poder colgarlo. Yo elegí cinta bebé blanca de raso, la número uno. Bueno, lo que ustedes tienen que tener en cuenta para hacer este banderín, este molde, es... Vamos a agarrar una hoja de cuaderno, la vamos a doblar a la mitad y cortamos en diagonal, así. De la medida que ustedes quieran. Yo elegí esta medida, que es bastante grandecita, viene bien. La voy a poner alrededor de la mesa, no sé si todavía la voy a poner alrededor de la mesa o sobre una pared. Lo vamos a ver. Lo recortamos con un lápiz en la friselina. La friselina, ven, es... Bueno, yo elegí este rosado que me encanta. La marcamos con un lápiz, se marca lo más bien. Y recortamos. Se corta re fácil porque es una tela que es muy... Muy... Está muy buena para esto. Y lo que vamos a usar es la blonda. Esta es una blonda de 9 centímetros de diámetro. La vamos a pegar. Vamos a recortar un círculo que pueden usar en este papel de diseños de rositas. Si quieren, si no, no se lo ponen. Dejan solo la blondita. Y ponen directamente la florcita de goma eva. Yo le puse una rosa blanca, una rosa rosa, blanca rosa intercalada. Ustedes, si quieren, pueden poner eso. Si quieren, le pueden poner, en vez de la rosa, le pueden poner el nombre de la persona que vayan a utilizar. Una inicial. Lo que ustedes quieran. Eso, obviamente, es a gusto, a imaginación de cada uno. La cinta al bies se consigue en las mercerías. Y es esta cinta que viene para dobladillos. Tienen así como estos pedacitos de tela para adentro. Y lo que ustedes tienen que hacer es doblarla así a la mitad y les queda bien para el borde. Entonces yo lo que hice fue, pegué en el cuadradito, en el pedacito de tela, lo pegué acá, ahí. Y con silicona caliente. Le pasé todo acá alrededor la silicona caliente. De este lado no lo pegué. De este lado lo dejé así. Para cuando paso la otra cinta, lo pegó todo junto y no me queda mal. Porque si no, la cinta esta bebé la tenía que pasar por acá afuera y me quedaba desprolijo. Así que pegué solo de este lado y por este otro lado le pegué junto con el cordoncito los dos juntos. Para que quede más prolijito, ¿ven? Que así ni se nota. Eso es todo. Pasado por todos los cuadraditos. Si quieren, ustedes se pueden poner solo en este lado. Si quieren, pueden hacer directamente la tira. Porque también sirve perfectamente. Pueden usar toda la tira igual. Eso no hay ningún problema. Lo deciden ustedes a criterio de cada uno. Y la verdad que queda bastante, bastante delicado y lindo. ¿Ven? Así que espero que les guste esta idea para complementar todas las otras anteriores que estamos haciendo. Que yo no sé si ustedes la van a ver o no. Pero bueno, espero que les sirva, que les guste. Y si te gustó el video, dedito arriba. Si no te gustó, dedito abajo. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.